Bienvenidos a la lección número 3, uso del extintor de incendios. Objetivos, al finalizar la lección el estudiante número 1, identificará las medidas de seguridad en el uso del extintor de incendios. Número 2, explicará la operación del extintor de incendios. Y número 3, reconocerá el mantenimiento del extintor de incendios. Medidas de seguridad antes del uso del extintor de incendios. Usted no está obligado para combatir un incendio. Si tiene la más mínima duda sobre su capacidad para controlar la situación, no luche contra el fuego. Utilice la siguiente lista para decidir si hacer frente al fuego o no. Número 1, llame al departamento de bomberos. Número 2, usted anunció el fuego para alertar a otras personas en su misma localidad. Número 3, los ocupantes empezaron a desalojar el lugar. Número 4, el fuego es pequeño y no se está expandiendo. Número 5, usted sabe cómo operar un extintor de incendios. Número 6, el fuego no obstruye la salida de escape. Antes de intentar usar el extintor, asegúrese de que todas las siguientes circunstancias aplican. Número 6, el edificio está siendo evacuado y el cuerpo de bomberos ha sido llamado. Número 6, el fuego es pequeño, contenido y no se propaga más allá de su inicio. Número 6, la salida es clara. Número 7, no hay peligro eminente y se puede salir de vuelta a la salida. Número 7, saber qué tipo de combustible se está quemando. Número 7, el extintor adecuado está en la mano y usted sabe cómo utilizarlo correctamente y con seguridad. Número 7, nota de seguridad. Los extintores de incendios comprados en las ferreterías locales son a menudo buenos para un uso y no deben ser recargados y estos deben ser desechados. Funcionamiento del extintor de incendios. Respuesta de emergencia, al fuego. Pregúntese, ¿qué hago si veo un fuego? A continuación un acrónimo para recordar el procedimiento. Mejor conocido como RACE, por sus siglas en inglés. R para rescate, rescate las víctimas. A para alarma, active la alarma de incendios para pedir ayuda. Letra C, contener. Contenga el fuego para prevenir que éste se propague. Cierre puertas y ventanas y apague el aire acondicionado. Letra E, para extinguir. Extinga las llamas y de esta manera apague el fuego. Siempre que sea posible, utilice el sistema de compañeros cuando se utiliza un extintor de incendios. Si usted tiene dudas sobre su seguridad personal o si no se puede extinguir un incendio, salga inmediatamente y recuerde cerrar las puertas para que no se propague el fuego. Abandonar la zona, pero recuerde llamar al 911 para notificar toda la información que tenga sobre la situación de incendio. Utilice el acrónimo PAS por sus siglas en inglés para recordar el procedimiento del uso del extintor de incendios. Letra P, PUR, ALAR. Jale el seguro o pasador de seguridad. Esto le permitirá accionar la descarga del extintor. Letra A, EIN. Apuntar. Apunte la manga del extintor de incendios a la base del fuego. Esto permitirá que el disparo del extintor pueda golpear el combustible. Letra S, SQUEEZE, APRETAR. Oprima la manija superior o palanca. Esto va a liberar el agente extintor a presión. Letra S, SWEEP, BARRIENDO. Empezando a una distancia recomendada, mueva la manguera de lado a lado hasta que el fuego esté apagado. Muévase hacia adelante o alrededor del área mientras el fuego disminuye. Observe el área en caso de que haya reinición. Después de tirar del pasador del extintor, dé varios pasos hacia atrás. Oprima el mango y mueva la manga de lado a lado hasta que el fuego esté completamente apagado. Espere y cuidadosamente compruebe que el fuego haya extinguido y no ha vuelto a encender. Si se ha vuelto a encender, pulverice de nuevo. Pero recuerde que un extintor de incendios típico, por lo general, proporciona un poder de solo 60 segundos de extinción. A continuación un video que nos mostrará cómo usar el extintor de incendios. ¡Gracias! ¡Gracias! Componentes del extintor Mango de descarga Mango de transporte Instrucciones Recipiente o cuerpo Boquilla Manguera Hoja de inspección Manómetro Pasador de seguridad Mantenimiento del extintor Los extintores deben estar montados en la pared para evitar que se dañen El área en frente del extintor deberá estar libre de obstrucción en todo momento El manómetro debe estar en la zona verde que significa que está cargado en todo momento Los extintores deben ser inspeccionados una vez al mes Conocer la ubicación de todos los extintores de incendios en su instalación es una responsabilidad de todo empleado En la siguiente lámina mostramos lo que es un extintor de incendios desechable Recuerden que los extintores de incendios desechables una vez utilizados no pueden ser recargados A continuación un video repaso sobre el uso del extintor de incendios Busque un extintor cercano Compruebe que el extintor es válido para el tipo de fuego presente Los fuegos de gases no deben extinguirse hasta haber cortado el aporte de gas Con el fin de evitar acumulaciones del mismo que puedan dar lugar a una explosión Compruebe que su extintor es válido para su uso en presencia de la tensión eléctrica de sus instalaciones Coja el extintor y quite la anilla de seguridad Antes de acercarse al incendio haga un pequeño disparo de prueba Acérquese al fuego hasta donde la temperatura se lo permita, 2-3 metros Apriete el pulsador manteniendo el extintor en posición vertical y apuntando a la base del fuego Descargue el extintor en forma continua moviendo la boquilla de lado a lado Cubriendo el área del fuego con el agente extintor En exterior, ataque el fuego siempre con el viento en su espalda Asegúrese de tener una salida a su espalda para no quedar atrapado si el fuego se hace mayor No descargue el agente extintor sobre la llama o el humo Hágalo hacia la base de la llama, zigzagueando Mejor que un ataque unipersonal es un ataque en conjunto No ataque el fuego por detrás de otra persona, hágalo en paralelo No suponga que el fuego está extinguido, nunca le dé la espalda Verifique la extinción No преступo, nunca le dé la espalda